Continuamos con Vive la tarde Canal 12 El canal de Sucre Gracias carnito, gracias carnito La canción se llama Tu boca Tu boca me provoca Esta canción espectacular Bueno, sin vano vamos a hablar de esta canción Vamos a hablar de Tu boca Claro, pues Tu boca estoy de lanzamiento De estreno aquí en el Canal 12 Gracias por la invitación Tu boca fue grabada aquí en los Montemaría En Coveña, aquí en Cincelejo Y para el público, buenas tardes Silvana, ¿en qué estudio fue grabado? Bueno, esta la grabé en Bogotá En los estudios de Pritman Music Con DF Producer Él es el productor de la telenovela Cinceno 6 Paraíso Entonces estoy estrenando aquí el video Bueno, ¿cómo nace esta canción? ¿Cómo fue esa inspiración? Bueno, la canción nació hace dos años En la ciudad de Bogotá Yo me puse en contacto con él Y de ahí, pues la estrené en el mes de diciembre Hace dos años Estuve en proceso de formación artística Performan y muchas cosas Y hasta ahora es que vengo a hacer el video Ya ha tenido mucha popularidad ahora este video Ya va para las 5.000 reproducciones ¿Los arreglos de la canción? ¿Quién se los hizo? Pritman Music, DF de Producer Bueno, ahora sí vamos a hablar del video Que fue grabado, ¿me dices dónde? En Coveñas En Coveñas En Toluviejo La Piche Aquí en Cincelejo En el taller de Holman Arte Mostrando también ese muro de Verdín Esa característica particular de allá de Cincelejo Y el productor del video, ¿quién es? El productor del video, editor Antonio Mesa Director de arte Chiro Castellano Greg Mendes Un grupo artístico, la verdad Bastante pesado Bueno, ¿cuánto llevas en esto de la música, Silvana? Bueno, ya llevo 8 años en este camino Ya llevo 6 videos musicales Llevo 9 canciones grabadas Y tu boca, mejor dicho Y tu boca me provoca Para sacarla del estadio Mira, de honrón Bueno, para dedicar, ¿cierto? Claro, para dedicar Hay veces que estamos por ahí Dando la vueltecita en un centro comercial Vamos por la calle Y vemos En caso de nosotros, los hombres Vemos a una mujer bien linda Y dice Uy, pero esa mujer tiene una boca bien linda Y en el caso de usted dice Ay, muchacho Tiene una boca hermosa, me provoca Ah, bueno, entonces Silvana, lo que diríamos Nuevamente póngame la pista Porque tu boca Me provoca Me provoca Maleta Viajando en mi bicicleta ¿Qué hago con el sinvergüenza? Está metido en mi cabrón Que me provoca Tu boca, tu boca, tu boca Es la que a mí me gusta Aplauso, aplauso para Silvana Definitivamente Silvana Siempre nos sorprende Con estas canciones bien lindas ¿Redes sociales, Silvana? Redes sociales Pueden contactar en Facebook Silvana Hernández En Instagram Silvana Hernández Me pueden también Suscribirse a mi canal de YouTube Silvana Hernández Mi canción está En iTunes Spotify En Deezer En todas las plataformas Como la quieras descargar Mejor dicho Como la quieras Ahí está Bueno, también pedirle aquí En el canal 12 Ya que estamos estrenando Tu boca Tu boca Silvana, bueno Vamos a mandar el video Porque viene nuestro compañero Eduard Martínez También con dos invitados más Nada menos y nada más Que Razapana Que está aquí con nosotros Ronald Y Vamos con el video De Tu boca Yo no hago música Cortavena Como Arcona Yo hago música Pa' que se soye Las neuronas Yo no hago música Pa' que llores Con chocolate Yo hago música Pa' que de noche Te emborraches Los negritos de grave O-M-P-D-U Ay, güey Hoy no hay pelu Cuanto amanecer De la moquera Ya voy, bebé Y en el bala Y en el gole También Ay, güey Ay, güey Hoy no hay pelu Cuanto amanecer De la moquera Ya voy, bebé Y en el bala Y en el gole También Ay, güey Ay, güey Que soba Que soba Soba Que soba Que soba Que soba Que soba Que soba Esta es la historia De los Sieteenanitos Blanca Nieve Los consentí A punta de besito Pero existía uno Que era medio Dañadito Y siempre La jalaba Pa' 狗 Para lo Bson Para lo B살 B I Estoy No hago música corta vena como arjona. Yo hago música pa' que se soye en las neuronas. No hago música pa' que llores con chocolate. Yo hago música pa' que de noche te emborralles. A mí me gusta la coletera, tiene plata en mi billetera. Hace todo lo que yo quiera, gózame mi vida soltera. Ven que trabaja y bebe. Bebe, lo goza la vida. A mí me gusta la coletera, tiene plata en mi billetera. Hace todo lo que yo quiera, gózame mi vida soltera. Soba que soba, que soba, que soba, que soba, que soba, que soba. Soba que soba, que soba, que soba, que soba, que soba, que soba. Se juntaron los que son. Ahí wey, ahí wey, ahí wey, ahí wey, ahí wey, ahí wey, ahí wey. Hey, no le peguen las patas más ni si. El paseo es así, el paseo es así, mira. Para allá, tres para allá y tres para acá, vaya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí wey, ahí wey. Ahí wey, ahí wey, ahí wey. Qué alegría tenerlos por acá, definitivamente ustedes. Prenden la rumba, prenden la fiesta porque estamos en el fin de año. La canción se llama como? Ahí wey, ahí wey. Y acá el corito dice. Ahí wey, hoy me pelu cuando amanecés. De las mujeres ya wey, bebé. Dile al pana y al cole también. Ahí wey, ahí wey. Bueno muchachos, amigos televidentes, aquí estamos con estos jóvenes que definitivamente han venido a traerles la alegría, sin ser lejos, luego de estar por Bogotá, mejor dicho, también por Bogotá, ¿cierto? Sí, estamos radicados Corea de Bogotá. Bueno, ¿cómo les está yendo? Bueno, como todo es difícil, pero pedaleando, pedaleando, llevando nuestra música, llevando nuestro proyecto, avanzando, haciendo muchas cosas, mucha música y nada, trayendo pues lo nuevo a sin ser lejos. Raza pana, ¿cierto? Sí, señor. Raza pana, definitivamente ustedes iniciaron hace mucho tiempo y me alegro de que nuevamente estén ahí, pegaditos, que estén contigo y que hagan cosas bien positivas como a la gente le gusta. La canción se llama? Ahí wey. Ahí wey, bueno, la idea de ahí wey, ¿quién de los dos? Bueno, esa es una canción que ya Víctor junto a Baby White, porque esto es un fiato de Baby White que tenemos hecho ahorita, ya tenían esa canción guardadita ahí, esa canción estaba que se cocinaba, que se hacía, pero por cuestiones de nosotros estar por allá y por acá, se tomó la decisión este año y yo creo que todo se hace en el tiempo de Dios y bueno, esta unión raza pana Baby White es una muestra de que los grupos locales acá podemos unirnos y hacer buena música. Y hacer cosas buenas. Entonces, nada, este es el momento, la canción está rodando, la canción se está metiendo en todas las esquinas, está en la calle, está en las discotecas y nada, yo creo que eso es un buen pálpito. Y el de los ojos. No, esa canción la escribimos hace rato y pues trabajándola, después del éxito que tuvimos con esto tan sabroso a nivel mundial con Zumba, este es el segundo tema que se va para los Estados Unidos y va a ser distribuido por esta maravillosa empresa. Bueno, cuando están en Bogotá, cuéntenme, ¿cómo es la aceptación en este público tan exigente, donde llegan diferentes culturas y donde llegan diferentes géneros musicales y donde de pronto se meten ustedes y dan su batazo también allá? ¿Cómo hace esta experiencia en Bogotá? Bueno, afortunadamente nosotros contamos con el don del carisma, pues, y somos como el agua, a donde llega el agua se adapta, si la echan en un vaso toma la forma, si la echan en la tierra se disuelve y así erra esa panada. Nosotros vamos a Bogotá y nuestro carisma, nuestro sabor, la gente se adapta. ¿Nuestro caribe? Nuestro caribe colombiano, que es lo que hacemos, música del caribe colombiano, música de la cultura sabanera, la combinamos con la champeta, con los vanos y es lo que proponemos, siempre llevando el sello que nos representa. ¿Cuándo viene el video? Bueno, les informamos que este domingo vamos a estar haciendo la grabación de nuestro video, más un pool party, una fiesta real, muy natural, la vamos a estar haciendo vía Zampuesa. Ya estamos dando las coordenadas en las redes sociales. Vamos a invitar al rey David también. Sí, no, rey David está invitado, claro que sí. Y nada, va a ser un video lleno de mucha alegría, de mucha energía, de donde se va a reflejar lo que es la rumba y lo que es esta canción ahí fue, porque esta es una canción para carnaval, para el 20 de enero, fin de año. Fin de año. Vamos a robar todo lo que sea. 24 de diciembre, 31 pares de contar muchachos, se nos acaba el tiempo, tuvimos la oportunidad de tener aquí a la empresa de Exum, el constructor con madera, todo ese equipo de trabajo, Pintuco, y por supuesto con todo el equipo del Canal 12 para hacer la entrega de las pinturas. Bueno, estuvo también Silvana con nosotros, y bueno, para cerrar con Razapana. ¡Ay, güey! Nos vamos, nos despedimos, pero los dejamos cantando ustedes en las redes sociales, las redes sociales. Arroba Razapana Oficial. En todas las redes sociales, YouTube, canal oficial de YouTube, Instagram, Facebook, arroba Razapana Oficial. Acabe el servidor para que nos despedimos. ¡Vamos! 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 Estás viendo Vive la Tarde con José Muñoz y Eduard Martínez en tu Canal 12. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.